Cuanto más yo vivo, mis seres queridos se van conviciendo en memoria En memoria, un día, no seremos más, solo una vez se vive Y después yo escuché, cada día existimos, pero estás viviendo El tiempo que te queda, es lo que yo pensaba, mientras yo caminaba Recibo una llamada, mi tío él lloraba, tu tía ya se fue Pasó la eternidad, esto es la verdad, que somos pasajeros Un día moriremos, y al polvo volveremos Estoy envejeciendo, mi vida se acorta, mi mundo se enfría Llévame al pasado, yo busco la verdad, que define mi vida Creo que estoy cambiando, algo está pasando Creo que estoy cambiando Mi corazón duele al saber que nunca contestarás cuando te amo Mi universo se queda en silencio Y las memorias regresarán Ahí tú vivirás, el tiempo pasará Tu presencia faltará Te contaré lo que pasó, cuando un día te veré Si un día nos veremos Pero mientras que estoy vivo, y ellos también viven Apreciaré momentos, mientras estoy con ellos Estoy envejeciendo, mi vida se acorta, mi mundo se enfría Llévame al pasado, yo busco la verdad, que define mi vida Creo que estoy cambiando, algo está pasando Llévame al pasado, donde todos existían Llévame al pasado, porque muchos ya se fueron Muchos ya se fueron